No, 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 no Ini Joder, hey 200 Diogo Yo a ti te amo, que yo a ti te quiero Tú eres más bella, yo te extraña Yo a ti te amo, que yo a ti te quiero Una cosa, dime cómo es el flow Que yo a ti te amo Eso está duro, eso está duro Eso es lo más reciente de Silvio Handy Y el hijo de Otoño ¿Quién más? La Feri No, no, si el artista es tuyo Tú verás que siempre está bailando música de la Hassan ¿Quién te patrocinaste? Tengo un manager ahí, pero no tenemos manejo O sea, no tenemos manejo de inversión No, Tito Swin No sé a quién le mandó un fuegazo Pero él dijo que él tiene más color Él tiene más colores que el arco iris Ellos son jebebis, ellos son jebebis Y se quiere muchísimo ¿Quién? Ah, ese que tú quieres y que le tiro ¿Por qué él dijo así entonces? Digo, claro que nos damos gente Yo tengo más colores que el arco iris ¿Cómo así? Entonces a la Hassan que dice que él es el arco iris Bueno, ellos se aman, ellos se quieren, son amigos, son compañeros Yo sé Bueno, no entiendo Él también ¿Y por qué bajo ese chuchazo? Porque él te mandó chismes No, yo no te mandó chismes ¿En serio? Yo estoy diciendo algo real Está ahí el video en YouTube de Tito Swin ayer en Tremotrem ¿Y él le está diciendo algo real? Y dice, oye, a mí no me hable de colores No, porque yo he escuchado también otra gente hablando de colores Parece que se está usando el término ¿Se está usando? Ah, pues yo voy para allá O tú dices que Yo voy para allá, pues tres me traemos también y voy a tirarme colores Exacto Porque comenzó primero ¿Quién comenzó? Comenzó del arco iris Al, 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 al Porque mira De tu líder También lo dice Porque está mandando su chuchazo Dígame el veneno Dame el veneno Vámonos, le llega así Oye, que no te va Sí, llego a la excelente ¿Qué? Entonces ahora yo quiero ser tu corista No, pero también Hay que darle cabida al público Aquí la verdad no soy yo ¿Qué tú dices ese temista? ¿Viste cómo te puso de una vez a brincar? Sí, me encanta Ah, ¿para qué tú veas? Sí, de verdad, me encanta Eso es un clásico, un clásico de dame el veneno De Luigi, verse a un mambo La que pasa es que a mí me gustaría Yo te quiero decir, a mí me gustaría Que estos merenguees no es a uno Y ahora en una sola orquesta Así hacen más fuerza ¿Una sola? Sí, por ejemplo, te gustaría estar en un combo con ¿Quién? Rikiji ¿Rikiji? O sea, como que ustedes estén ahí Rikiji Rikiji es duro Y tú en adelante, el versátil Es duro de la nueva generación del mambo Vamos a ir a estar Rikiji Rikiji Adelante, en un solo combo, en un solo grupo Ahí está Rikiji Rikiji ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? El versátil de Rikiji En un orquesta ¿Solo de la nueva? Ahí es Tito Swing ¿Tú quieres meter a Tito Swing? Tito Swing Tito Swing tiene... No, Tito Swing no... No, no te gusta Tito Swing Sí, pero como que para el combo que yo quiero de la nueva generación Que se vea así, como que están trabajando mucho y que todito están... O sea, la misma fuerza, todito en una ¿De la nueva o de quien más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cuál es? ¿Quién más? Qué más? ¿Quién más? ¿A qué más tú pondrías? ¿A qué más tú pondrías? ¿A qué más tú pondrías? Si... TATATATAT Tito Swing Silvio Mora En esa vuelta de la Mala Fe ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Y? ¿Cómo que se llama? ¿No? ¿Ulián? No es... no es de eso puede que entre ahí, Julián Orduro ¿Quién más tú pondrías? En... En un combo el combo de los 5 ¿Cuánto falta? ¿No? contigo la gallana y dónde está la tipa pero ya van cinco títulos y tú lees sirvió mora el jeffrey y no fue malo fue hay cinco hay nuevo combo en la producción de ellos y te amo tú dices yo como se llama a los otros no pero dime porque yo no sé yo conozco a silvio conozco a handy y a rafael y yo tengo 12 generaciones yo le estudio entonces por eso no tengo ese problema que éste tiene el mambo se volvió con él fuego malona yo voy para allá también a tirar los maíz hay un tema nuevo no hay un tema nuevo que se llama tú no le llegas tú no le llegas a los que yo le llego que te digo si siguen trabajando música si el marino puede volver a tomar posición hay para el tema nuevo que viene por ahí cuando sale eso entre el mes de octubre noviembre por ahí vamos a lanzar es número uno la primera de la música la primera en estrenar los temas de los 10 como la unión hace la fuerza como dice la unión hace la fuerza como dice que no es muy bien claro no es frustrante todavía tiene esperanza bueno que te digo no se desespera muchas veces pero la bachata elisabeth ese hombre ni sabía que estaba sonando tanto a la bachatica que está sonando claro y cuantos años tenía él y así que seguro era un combo porque la fuerza tuya la fuerza de cada uno la unión hace la fuerza como dice es así real está de moda ya refén y rosario silvio mora frente de voz handy ventura se unieron se unieron a un combo entonces ya también tienen que hacerlo eso es un ejemplo una se hagan fuerza no se fue el medio yo no tengo yo no tengo problema sí dj malona el que viene aquí ya está en el anillo